Tres, dos, uno, tiempo Mami ganas, eres perra, para mi que no puedes Pela, al chile yo te gano en la pelea Tu no eres un rapero, como gritas Y así tu pareces el minimi del Ferraz Lo siento, no tienes ni mínimo argumento Ese es minimalista, porque en este evento No tienes nada, ni siquiera de talento Esto es como decirme, que crees pasas directo Hoy en verdad que no digo las patrañas En verdad que a todos tu engañas Quieren hacerlo y a todos tu lo engañas Si yo hubiera ido, tu no irías para España No vas para España, porque al chile le das ojete Y no te ripas tus rimas, van para el retrete Hermano, tienes razón, está unido El tiempo está unido, porque todo es consejo Ustedes piensan que ya se me subió por esto de rimas Y no saben que es muy bajo mi cuestión de la autoestima Es cierto, que me voy a ir para España, niña Pero prefiero España, Bucareli y Bolívar En verdad que no me va a ganar Con estilo bueno, que la sopa es para dar y paladar Entendiste como viene a rimar Cuidado, wey, estoy matando a tu carnal Tu carnal a Chile, en él, porque tú no le das bien Sabemos que en la batalla yo sí tengo más fluidez Tú te vas a España, pero no te sientes rey Te vas a España y a México regresas como mujer No traes nada, no es tu rancha No estás jugando en tu cancha No entendiste que este business de soltarte la avalancha Si vas a España solo sería el ancha Y regresarías vestido como el papá de las Kardashian El papá de las Kardashian Si vengo con rimar buena Que suelto la avalancha ¿Quieren hacerlo? Yo suelto la avalancha Si me ganas, si aquí, entonces recibo revancha A Chile en él, revancha en él Porque no vas a ganar No te es bueno para improvisar Tampoco le das más Bueno sí, hermano, que no juegue en mi cancha Que no juegue en mi terreno A mí no me impide anotar Si le tiras a Lorex no estás matando a su carnal Solamente estás jodiendo una línea temporal Esto es como de Marty McFly En la época donde te quería coger tu mamá Mira cómo vengo, yo siempre tengo el talento Si sabes que es lo mismo que me llevo, el evento Me voy, me voy del evento Pero no importa, hijo de perra Porque me iré contento Me iré contento Pero de ti se han de burlar Porque le pegaste mal No pudiste progresar Es razón que daña Una línea temporal Solo ves como las dimensiones Empiezan a fragmentar A fragmentar Pero no tienes nada más De animal nocturno El 5 nos trajo a fractal Si no saben de qué hablo Es un pedo musical Pero ese es el pedo Cuando sales del underground ¡Tiempo! ¡Aplausos para estos cobrones! ¡Dales amor! ¡Dales amor! Ok, ya saben la decisión de los jueces cuando es tripleta Ok Jueces, público conmigo en ¡3, 2, 1! ¡Pasa Red One Directo! ¡Aplausos para Coco! Así tenía razón Y aplausos también para Esther ¡Feliz!